Los Deportes con la Tata Castro Hola, muy buenos días. Poco a poco se va avanzando en vía hacia la reactivación del torneo del fútbol profesional colombiano. Doctor Londoño, ya el gobierno autorizó las fases 4 y 5 para el regreso de este torneo. Doctor Londoño, Fernando Jaramillo, no habíamos hablado. Doctor Londoño se nos olvidó ayer. Es el nuevo presidente de la D-Mayor. El jueves en la asamblea fue candidato único. Los que les habían nombrado, pues al fin no se presentaron. Se impuso con 30 votos de los 36, 5 en blanco y 1 en contra. Así que tenemos nuevo presidente de la D-Mayor. A mí, de todo lo que leí, me parece que ese era el mejor. Era lo que se esperaba. Y bueno, tiene buenos objetivos. Mejorar la imagen de la D-Mayor. Mejorar las condiciones de los futbolistas y de los clubes. El fair play financiero de la Federación Colombiana de Fútbol. Y los derechos de televisión son los principales objetivos, además de la liga femenina. Como les decía, ya se aprobó la fase. Perdóneme, sacar a los clubes de la quiebra en que están. Quiebra que venía antes del coronavirus y que ahora, por supuesto, se ha agudizado. Se ha agudizado, claro. Ah, bueno, muy bien. Hay que rescatar a los clubes. Hay que rescatar a los clubes. Sí, entre ellos el Cúcuta, que creo que esta semana se define si desaparece. Ese equipo santandereano. Bueno, entonces, ya pasaron de la primera, segunda, tercera fase. Se esperan ya los entrenamientos grupales. Y luego la reactivación del fútbol, del torneo, que se sabrá esta semana. El señor Fernando Jaramillo nos contará, el nuevo presidente de la D-Mayor, cuándo va a ser la reactivación de este torneo. Y si se jugará en una sede única o en la sede de los diferentes equipos. Ayer oí en el noticiero decir a Fernando Jaramillo que en una sede única sería muy costoso, que más de 12 mil millones de pesos costaría eso. Así que todo apunta a que no va a ser en una sede única, según esos comentarios. Pasemos a otro tema de fútbol, la Liga de Europa. Porque ya están listos los dos primeros semifinalistas de este torneo. El segundo en importancia en el viejo continente. Y que se está celebrando esta última fase en Alemania. El Inter de Milán y el Manchester United siguen adelante en esta competencia tras imponerse ayer al Bayern Leverkusen y al Copenhague, respectivamente. El Manchester United le costó bastante lograr su paso a las semifinales. En un partido bastante combativo frente al Copenhague. Tuvo que irse a la prórroga para doblegar al cuadro danés, venciéndolo 1-0. Y el Inter le ganó 2-1 al Bayern Leverkusen. En Inter de Milán se meten semifinales de una competición europea por primera vez desde la temporada 2009-2010, donde conquistaron la Champions con el señor Mourinho en el banquillo. Ahora esperan su rival de semifinal que saldrá hoy martes del enfrentamiento entre el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Basilea suizo. Y el Manchester United se enfrentará en semifinales al ganador hoy del partido entre el Wolves inglés y el Sevilla. Ambos partidos se jugarán hoy a las 2 de la tarde. Las semifinales se jugarán el domingo 16 en Colonia y el lunes 17 en Dusseldorf. La gran final de esta Liga de Europa se jugará el viernes 21 de agosto en Colonia. Como les recuerdo, es un evento que esta fase final se jugará en Alemania. Se está jugando en Alemania la Champions. Mañana se inician los cuartos de final y serán todos en una sede única que es Lisboa en Portugal. Y mientras esto sucede en la Liga de Europa, que se está jugando en Alemania, ayer el gobierno alemán rechazó lo que estaban pensando o lo que estaba sugiriendo la Liga Alemana de Fútbol de empezar a tener público en las gradas, doctor Londoño. Pues ayer el ministro alemán de Sanidad rechazó en pleno esa idea del regreso de los espectadores a los estadios de fútbol. Dice este señor que sería enviar una señal equivocada a la sociedad mientras en el país sigue recrudeciéndose la pandemia de coronavirus. Así es, el país que comenzó a dar el ejemplo con el regreso fue la primera Liga que se reactivó de fútbol, dando ejemplo a las otras en Europa sin público. Ahora está diciendo que no quieren que regrese todavía el público. La Bundesliga se reactiva a mediados de septiembre, solicitando al gobierno que no permitan la entrada a las gradas. Hoy se conocerá el campeón de la MLS. Este es el soccer, como lo llaman, ¿cierto, doctor Londoño? ¿El fútbol en Estados Unidos? Sí, señor, el soccer, para diferenciarlo del fútbol que ellos llaman, que es el fútbol americano, que nosotros llamamos fútbol americano, que es otra cosa completamente distinta. Bueno, tenemos lo de siempre. Se nos ha ido, Tata, lo que es lamentable. Entonces tenemos que insistir en... A ver, Tata. Bueno, aquí estoy. Lo de siempre, Tata, lo de siempre. Lo de siempre. Aquí estoy. Es imposible que tengamos una... ¿Me está oyendo, doctor Londoño? Sí, la estoy oyendo perfectamente. Adelante. Sí. Lo de siempre, sí. Lo de siempre, sí, señor. Bueno, les estaba contando... Les estaba contando de la MLS, que hoy tenemos... Se conocerá el campeón de este torneo de fútbol de Estados Unidos con protagonismo colombiano. Seis colombianos estarán presentes en la final que se jugará hoy entre los Timbers de Portland y Orlando City. Hoy martes será ese partido que definirá al campeón el equipo de Oregon. En el campeón están los hermanos Diego y Jimmy Chará, junto a Dairon Asprilla. Y en el de la Florida está Andrés Perea y Santiago Patiño, comandados por el director técnico Oscar Pareja. Quiere decir que el equipo de la Florida, Orlando City, está dirigido por un colombiano que se llama Oscar Pareja. El partido será a las 7.30 de la noche. Este evento de fútbol de Estados Unidos se está jugando en el complejo de Disney World. Y como les cuento, hoy se conocerá al campeón. El torneo de fútbol de ese país fue suspendido desde el 12 de marzo. Y el 10 de junio la MLS anunció un nuevo torneo y sistema del campeonato que se llama la MLS East Back Tournament. Como les digo, en el complejo de Disney World. Pasemos al ciclismo. ¿Qué tal lo que nos espera a partir de mañana en el evento El Criterium del Dauphiné? Donde Egan Bernal y Nairo Quintana estarán como líderes de sus respectivos equipos. Egan del Ineos y el Arkea Samson estará Quintana como líder. Mañana miércoles se pondrá en marcha este evento en tierras francesas. Como antesala del Tour de Francia, donde la montaña es protagonista. Bueno, pues el Ineos estará, como les digo, con Egan Bernal al frente. Y estará acompañado con Chris Froome y Gerard Thomas. Lo mejor de lo mejor. En ese equipo británico. Y el Arkea Samsic lo comandará Nairo Quintana y el francés Warren Barguil. Además estarán los colombianos Wiener Anacona y Dager Quintana. Esto será un pequeño Tour de Francia, doctor Londoño. Esa es la última competencia donde van a estar los mejores. Y vamos a tener la oportunidad de ver nuevamente el enfrentamiento entre Nairo y Egan Bernal. Hablemos de la polémica del abierto de los Estados Unidos de tenis. La polémica que hay porque la federación de ese país no será responsable por posibles muertes de tenistas por coronavirus ni contagios. Los que compitan en este gran slam que se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre, además de tener que vivir en la burbuja de Nueva York, tienen que renunciar a acciones legales contra la organización en caso de contagio por COVID-19 o incluso por muertes. Así que los jugadores tienen que firmar este documento antes de participar. Ya les habíamos contado que no va a estar el defensor del título, Rafa Nadal, ni Federer porque se está recuperando de su cirugía de rodilla. Tampoco la número uno del mundo, Ashley Barty, en las damas. Bueno, Messi sí va a estar en el partido frente al Bayern de Múnich, que será el viernes, en el inicio de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Lisboa. El partido mañana para alquilar Balcón. Mañana les cuento a qué hora será Paris Saint-Germain-Atalanta con los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Le cuento, doctor Londoño, amigos oyentes, que Giorgela no es el único colombiano que se está destacando esta temporada en las grandes ligas. Hay otro, Donovan Solano, infielder. ¿Esto qué quiere decir? Es un jugador que puede estar en las diferentes posiciones del infield, que es primera, segunda, tercera base o shortstop. Donovan Solano, barranquillero. Es la imagen ofensiva de los gigantes de San Francisco. Sus buenas actuaciones ya lo ubican como uno de los beisbolistas con mejores números de la pelota caliente colombiana en la Gran Carpa. Pues ayer volvió a conectar Heat, esta vez en la derrota 6-4 frente a los Astros de Houston. Se fue de 4-2 con una notada y una impulsada. Me llama mucho la atención. Estaba viendo su promedio de bateo. Está en punto 458. Usted entiende un poco más de eso que yo, pero es muy bueno. Una cifra colosal. Es excelente. Punto 458 el promedio. 300 ya es una cifra inmensa. 300, 450, un coloso. Y Durcela, claro. Pues sí, Durcela. Sí, impresionante. Qué par de beisbolistas tiene Colombia. Lástima pues que aquí no es un deporte tan arraigado, salvo en la costa atlántica, hay que decirlo con toda claridad. Pero Colombia tiene un par de figuras rutilantes en el escenario del béisbol mundial con estos dos muchachos. Sí, señor, me despido hablando de los partidos de la preparación de la selección de Colombia que estaban programados para jugarse en territorio europeo en el mes de septiembre. Fueron cancelados luego de que la FIFA corriera esa fecha de amistosos para el mes de enero de 2021, precisamente cuando estaba programado el arranque de las eliminatorias suramericanas al mundial de Qatar. Pues la UEFA no autorizó partidos de selecciones nacionales antes de octubre en su territorio, así que por ahora Colombia que estaba planeando jugar frente a Brasil y Nigeria están cancelados. Todo en Deportes, gracias a Postobón, 9 y 50 minutos.